Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otra boca si su amor fue flor de un día porque causa siempre mía esa cruel preocupación quiero por los dos mi copalizar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto pronto le hablará de amor Hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud y me abandonó tu tango gris quizás a ti te guiera igual algún amor sentimental llora mi alma de fantoche sola y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si la copa está en consuelo aquí estoy aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de la alma Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor hermano yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud de mi juventud